¿Y sabes qué es esto que viene aquí? Esto es atún. ¿Tú sabes de dónde viene el atún? ¿Sabes que no es de una lata todo el tiempo? ¿A quién le compramos el atún fresco? ¿A los qué? Y hoy vamos a estar cocinando... ¿Cómo se llama el atún que vamos a cocinar? Ese es atún, el atún que vamos a cocinar. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Atún. Al... Albacora, atúncito. Y bonito. ¡Es bonito! ¡Es bonito, Italia! Cocinando con Ita Ita. Usted es chef. Vamos a cocinar el pescado. Y ¿sabes cuáles son los ingredientes que vamos a usar para cocinar el atún? Vamos a mencionarlo para que la gente sepa. Vamos a usar... Jengibre. Jengibre. Una raíz de jengibre. Ajo. Jengibre. Ajos. Limón. Cebolla. Sal. Sal. Aceite. y estamos listas y para cocinar todo esto te voy a enseñar que necesitamos este tipo de sartén a menos que usted tenga en su casa una barbacoa que también la puede usar para cocinar pero como en mi caso no la tenemos vamos a usar un sartén de hierro de este tipo para hacer arroz necesitamos arroz de grano largo que es mi favorito también verdad que sí que nos gusta necesitamos también cuatro dientes de ajo una cebolla una cebolla que no es morada esta no es morada vamos a necesitar nuevamente aceite de oliva para el arroz y con eso ya tenemos los ingredientes del arroz es arroz blanco a la brasileña y la receta es de sabes de quién es la receta de tío pedro de tío pedro entonces para acompañar el pescado y el arroz vamos a hacer una ensalada sencilla porque es lo único que teníamos en la nevera con tomates estos tomates estos tomates frescos ajá y qué más vamos a usar para pequeños y pequeñitos y qué más vamos a usar zanahoria entonces vamos a estar cocinando para cuatro personas filetes de atún fresco y este filete vino de rincón y el pescador que lo pescó se llama jessi altieri collazo gracias a jessi que nos lo suplió así que ya saben que en rincón y en aguadilla se puede conseguir pescado fresco atún y que para pescarlo los pescadores tienen que tener un permiso para especies altamente migratorias vamos a ir preparando la mezcla para echársela al pescado vamos a primero necesito que le eches la sal al pescado muy bien italia más más ahora vamos a echarle el jugo de limón por favor me puede sostener la tacita vamos a medir un cuarto de taza de jugo de limón fresco vamos a echarle todo el jugo de limón al pescado italia muy bien perfecto entonces ahora necesitamos revolverlo ok entonces mientras tú estás haciendo eso vamos a echarle también el aceite de oliva ok un poco de aceite de oliva señorita chef vamos a añadir ahora el jengibre y lo vamos a picar pequeñito muy pequeñito señora chef tú eres la señorita chef y yo soy tu ayudante en la cocina sí yo soy tu ayudante yo soy tu ayudante ok está muy grueso perfecto le vamos a añadir lo que queda del aceite de oliva vamos a moler el ajo con esto se supone que va a salir finito viste que cool le echamos tres ajos italia viste que hermoso se ve y que rico huele mira a ver ya le echamos el ajo le echamos todos los ingredientes sabes que nos falta la pimienta tenemos que echarle un poquito de pimienta ya la he hecho no esta se la voy a echar yo un poquito solamente de pimienta roja para darle un gustito un picantito especial y ahora lo mezclamos las dos las dos tú por un lado y yo por otro entonces sabes que hacemos ahora ya esto está listo ya mismo lo vamos a dejar reposar vamos a poner esto en el fregadero lo vamos a dejar reposar por lo menos una hora en la nevera y después entonces lo ponemos al sartén en el sartén de hierro para cocinarlo ahora en lo que se está marinando el atún vamos a hacer el arroz a la brasileña estamos cortando la cebolla la vamos a cortar en ruedas finitas una cebolla completa perfecto ok pues entonces para hacerle la rojita echamos el aceite en una olla en este caso estoy usando aceite de oliva extra virgen ya estoy calentando la olla entonces voy a echarle cuatro dientes de ajo y este es el cuarto ajo y procedemos entonces a echar la cebolla y la sofreímos la sofreímos a una temperatura mediana para que no se queme tan pronto esté translúcida entonces le echamos el arroz y le echamos el agua vamos a hacer dos tazas de arroz de grano largo lo mezclamos con la cebolla por cada taza de arroz se le echa una taza de agua le subimos un poco el calor a la estufa lo tapamos y lo dejamos que se vaya cocinando hasta que absorba el agua y entonces una vez haya absorbido el agua lo volvemos a darle vueltas a voltearlo como decimos nosotros lo volteamos le bajamos el fuego y lo dejamos que se cocine por lo menos 15-20 minutos vamos a hacer la ensalada ahora y vamos a cortarle estas zanahorias son de aquí del país zanahorias del país perfecto Italia ya tenemos un tomate empezado a cortar lo cortamos ahora ya tenemos el arroz tenemos la ensalada y vamos a sacar el pescado ahora y eso es lo que vamos a cocinar vamos a sacarlo de la nevera ahora y lo vamos a poner en el sartén voy a poner el sartén a calentarse tiene que estar muy caliente ese sartén como ustedes pueden ver está embadurnado de aceite ahora en lo que tan pronto como se caliente le voy a poner un poco más de aceite aunque ya el pescado tiene pero le voy a poner un poco más de aceite para que el pescado no se pegue y no se nos rompa así que vamos a darle un segundito en lo que se calienta y vamos inmediatamente a poner el pescado y vamos a cocinar el atún al ajillo con jengibre ahora lo ponemos en el sartén le bajé el fuego lo vamos a tener en el sartén hasta que se dore por ambos lados el proceso de cocción puede durar como unos 11 minutos más o menos y entonces ya está listo para servirse lo voy a tapar con una tapa que no tiene nada que ver lo tapamos y lo dejamos que se cocine pero lo voy a subir a fuego mediano que se dore por fuera y luego por el otro lado y eso lo que hace es que sella el pescado y luego entonces lo volteamos cuando esté sellado a un lado lo sellamos del otro y lo ponemos entonces a fuego un poco más lento para que se cocine un poquito por dentro lo ponemos del otro lado uy esto va a quedar buenísimo el aroma es exquisito lo tapamos y lo dejamos que se selle por el otro lado y ya mismo vamos a comer ya está hecho ya está lista para comer si vamos a servir el arroz ok y ya el pescado está dorado por ambos lados se siente suave blandito y está perfecto ahí tienes tu comida gracias y tal estamos listas para comer y como está la comida bien linda mmm deliciosa buen provecho para ti y buen provecho para ustedes cuando hagan la receta en sus casas yo nunca he hecho este arroz y acuérdense que nosotras no somos chefs profesionales somos aficionadas bueno somos chefs de embuste ¿verdad? si de embuste este pescado de comida más no somos más no somos chef de embuste o no somos chefs de embuste